Para nadie es un secreto que en los últimos meses Anuel se ha convertido en uno de los intérpretes más comentados. Los motivos, sus contantes polémicas con otros artistas del género urbano y su presunta separación de Carol G, que se comenzó a rumorar debido a que ambos dejaron de interactuar por completo a través de las redes sociales. De un día para el otro Anuel dejó de darle me gusta a las publicaciones que hacía su novia y también dejó de dedicarle tiernos mensajes de apoyo y afecto como estaba acostumbrado. Luego empezó a lanzarle un par de indirectas para pasar a manifestar que se encontraba súper triste, retirarse de las redes y hasta dejar de seguirla en Instagram, compartiendo contenido de nada más y nada menos que, como él lo había expresado en publicaciones anteriores, confirmó su retiro de la música. Aquí vemos como él hace alusión, cuando él estaba en los conciertos, que él animaba al público de esta manera. Ahora vemos algo actualizado, parece que se grabó hace poco. Un video moderno este porque tiene hasta el tatuaje en la arriba de la aeja. ¡Demonios! Una nueva versión de Me Contagié, aparentemente es lo que viene. Según él va hablando, podemos notar como le van llegando los recuerdos de los conciertos llenos y los diferentes fanáticos. Él sigue caminando ahí, recordando como todo lo que pasó cuando estaba preso, los conciertos llenos, básicamente un poco de su historial de lo que va de carrera. Vamos a seguir escuchando, que ahora parece que le va a meter la verdadera lírica. Esta canción es muy triste, aparentemente Anuel sigue con los desánimos que últimamente ha estado subiendo a sus redes. Oh, entonando y toda la cosa. Ahí sigue haciendo como un flashback de cuando él estaba antes de pegarse, cuando él tocaba en las discotecas. Según él va caminando, se va como recordando de cuando él estaba pobre, vamos a decir. Seguimos escuchando. Él se sigue como recordando de sus años, de la juventud, sigue dándole mente como a lo que pasó en su carrera. Proseguimos, vamos a seguir. Vemos a Anuel un tanto triste, un tanto como enfocado, desenfocado. ¿Cómo te lo ven? Ahora que viene el verdadero flow de aquí para adelante. Este video parece que va a ser una recopilación de los viajes y los conciertos que Anuel ha realizado en su corta carrera, según se ve. Vemos a un Anuel que canta del lado oscuro, como él lo solía hacer en el pasado, que había cambiado sus letras, pero aparentemente en esta canción está tirando sus líricas antiguas. Yo sé que he hecho cosas que son una decepción pa' mami, pero ya ni vendo droga. Ahora estoy aquí en los Grammys, mijo. No quieres que cante, quieres que yo esté con él. Por eso pienso en retirarme, porque el más que sufre es la... Wow, ahí le dedicó una línea a su madre, que debe estar orgullosa de que hoy, en la noche de los Grammys, su hijo está en tan anhelado lugar. También menciona a su hijo ahí, que es una complicación a los que trabajan lejos de su familia. Wow, está profundo ahí ya. Cuando ya se va al ámbito familiar, está como profunda la letra. Cuando las paredes hablan y los fanáticos esperando, hay 30.000 personas pa' verme cantando. Y me dice, papi, no te vayas otra vez llorando. Wow, está expresando mucho dolor en esta canción el señor Anuel. Parece que eso es lo que lo tiene más con ese deseo de alejarse del medio artístico. Parece que su hijo es que lo está motivando a eso. Wow, está expresando cosas fuertes en esta parte de la canción. La vida de los artistas es muy fuerte, un poco dura. Vamos a seguir escuchando, vamos a seguir escuchando, a ver qué dice el señor Anuel. Wow, está profundo ahí porque entonces la familia parece que le está haciendo falta en todos estos tiempos. Pero en estos tiempos de pandemia debería estar en su familia, tranquilo, y recuperar todo ese tiempo perdido. Digo yo, pero se ve un Anuel muy dolido, muy frío. Vamos a seguir escuchando, a ver. No quiero ni cantar, ya me quiero retirar y nunca olvido el principio, pero este es el final. Ahí vuelve a expresar su sentimiento, que quiere dejar la música y que quiere dejar todo atrás. Que ha estado últimamente en los últimos posts y publicaciones expresando a través de Instagram y de las demás plataformas. Vamos a ver. Antes soñaba con tener mi casa frente al mar, pero estaba más feliz en la federal. ¿Qué? ¿Qué fue lo que acabo de expresar ahora mismo? Que él estaba mejor en la federal. ¿Cómo va a ser Anuel? En este aspecto creo que él no está valorando todo lo que Dios le ha dado, todo el éxito que ha cosechado y todo el amor que sienten los fanáticos por él, lo que son real hasta la muerte. Ahí tiró la frase que él posteó en su Instagram, una frase que todos nos preocupamos cuando empezamos a calcular sobre el retiro de Anuel, que empezamos a subir y a postear videos. Bueno, el hombre acaba de decir lo de su boca que se retira de la música y acaba de romper también la certificación de los platinos de su álbum, Emanuel. El hombre está feo, siente un vacío en su alma, parece. Vamos a ver qué sigue. La historia sigue desarrollándose y esto ya es parte del coro de la música de Me Contagía de nuevo. Ya parece que está llegando al final del video. Antes eramos dos y ahora somos tres, con tu foto en la pared de la soledad, yo me enamoré y me contagié. Ahí llego al final del video. Ya lo que queda es el último ching. Vamos a verlo, chequéenlo. Una triste noticia para nosotros los fanáticos de Anuel AA, que haya anunciado su retiro de la música tan joven a tan corta carrera. Esperemos que sea Salón Marketing y que en un futuro podamos volver a verlo y volver a disfrutar de sus canciones.